Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Luego de reconocer que la situación en Guerrero es grave y delicada porque tiene aristas que tocan a una buena parte de las instituciones, Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, aseguró que Michoacán es un ejemplo para otros estados de que es posible mejorar en este tema. Yo creo que Michoacán es un ejemplo hoy de que es posible mejorar a pesar de la profundidad y de la gravedad de una crisis de violencia y de inseguridad. El subsecretario afirmó que en Michoacán se ha aplicado el 70% del presupuesto asignado para acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia, que es de 86.2 millones de pesos y ya se trabaja de la mano con el gobierno estatal para la Segunda Administración de Recursos. Hoy mismo hablé con el gobernador hace un momento para que aceleremos el paso para entregar en los próximos días la Segunda Administración y gastar al 100% el recurso. Asimismo recalcó que de 2013 a 2014 disminuyó el robo con violencia en un 40% y el secuestro en un 60%. Para Quasar TV, Fátima Miranda